Bueno, bueno, comenzamos. Y pues bueno, estamos en un capítulo más de Feed Evo Vlogs, en este tercer episodio. Tenemos la fortuna de contar con una persona del medio boxístico. Estamos muy contentos de poder contar con él. Él es Rodrigo Pacheco, mejor conocido como Pato. Pato, bienvenido a este canal, un canal que presenta videos donde pretendemos buscar o dar a conocer a las personalidades deportivas de San Miguel de Allende. Y pues qué mejor que tú, que nos compartas un poquito de lo que haces. Omar, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en tu canal. Pues aquí estamos promoviendo, promocionando y haciendo lo que más nos gusta. Que es enfocarnos en el boxeo. Perfecto. Entonces estamos a la orden para lo que sí. Pues bueno, vamos a empezar por conocerte. Este, ya dije tu nombre, pero cuéntanos. ¿Quién es Rodrigo Pacheco? ¿Quién es Pato? Ok. Pues fíjate que yo empecé hace aproximadamente 15 años. Empecé la primera vez un gimnasio de boxe. Este, yo creo que todos en la vida hemos tenido alguna vez como cierto desorden mental y desorden desde la comida, desde fiestas y todo eso. Ok. Este, te voy a platicar algo muy interesante. Me llega, yo tenía un mejor amigo y él muere en un accidente automovilístico y me dolió mucho su pérdida, él pues. O sea, sentí mucho. Pero como éramos muy amigos de fiesta, yo sabía que, yo en un cierto punto yo sabía que yo tenía que estar ahí, ¿sí me entiendes? Claro. O sea, yo sabía que le había tocado a él por circunstancias del destino, pero yo sabía que siempre éramos un y mugre, andábamos los dos juntos. Y entonces yo tengo mi esposa, tengo mi familia y mi esposa, platiqué con ella y me veía muy triste. Y le dije, ¿sabes qué? Si no, si no mejoro mi calidad de vida o si no me pongo como las pilas, decimos, el que sigue soy yo. Y entonces me abren los ojos y me aprendo de esa situación muy fuerte. Y yo personalmente dejo los vicios, dejo el cigarro, dejo de tomar, dejo las fiestas, dejo una vida que tenía no de mucho tiempo, pero desgraciadamente gracias a ese punto, a ese suceso dejé la vida de noche, la vida, ¿sí? Los vicios, la fiesta. Entonces, yo después de ese suceso, dejo de tomar, dejo, dejo, empezó a desintoxicarme y empiezo a hacer ejercicio. Y siempre me gustó hacer ejercicio, desde niño siempre llegué a hacer ejercicio. Y tengo un amigo doctor, que voy a ver al doctor porque me dorían mucho los pies. Y le digo, oye, me duelen mucho los pies, me dijo, te duelen mucho los pies, Pato, porque subiste como 30 kilos. O sea, subiste de peso, sería la depresión, sería, algo pasó en mi vida que subí 30 kilos de peso y me dice, te voy a dar una recomendación, métete a hacer un deporte, pero un deporte realmente el que te enfoques y el que estés. El que te guste. Claro. Y yo viví mucho tiempo, toda mi vida viví con mis papás en el Malanquín, en el Infonavit Malanquín. Y por cuestiones muy chistosas, en frente de mi casa había siempre un gimnasio de box, siempre, siempre hubo un gimnasio de box. Y todos los días pasaba por ahí, pero nunca me llamó la atención realmente. Ya, a ver, ¿qué es yo? No, o sea, no, yo era más como de fútbol o era otro tipo de deportes. Pero el box nunca me pasó ni por la mente. Entonces empiezo, este, yo a pensar y digo, a ver, voy a hacer el deporte y me queda cerca. Y todos los días está un poco más fácil llegar a, no, con hueva o no sé cómo lo podemos ver. Y llego al gimnasio hace como 15 años y me encuentro entrenando, pues, a compañeros de la colonia, muchos compañeros de la colonia y todos me saludan. Y me encuentro, en esa ocasión me acuerdo que me encuentro a Sergio Cabrera, el profesor de box, Sergio Cabrera, quien también lo conocía yo desde niño, yo lo conocía. Su hijo es un amigo mío, Sergio también. Y me dice, no, ¿sabes qué? Pues vente a entrenar. O sea, vente a hacer deporte. Todas las puertas siempre han estado abiertas. Nada más te voy a decir una cosa. Aquí el deporte es que das todo en un entrenamiento y aquí no es como el fútbol, donde das el fútbol y acabando es Botana y Chévez y te dicen, no, terminas. Y al otro día es igual, es simultáneamente todos los días y empiezas a cambiar tu vida completamente. Este, muy chistoso, yo me acuerdo que brincaba la cuerda, esa ocasión no hay que se me olvidar, yo brincaba la cuerda y siempre tenía sudaderas largas, tipo chola siempre. Y brincaba la cuerda y yo me veía en el espejo y yo me decía, güey, no me matas de un pinche marrano, estás bien gordísimo, échale ganas y pronto te vas a tener que salir de esta. Claro. Y se fue dando el tiempo, se fue dando la situación, empecé a ver cambios en mi mente, en mi mente, o sea, te liberas y llegabas bien cansado y al otro día te despiertas con ánimo en lugar de decir, que voy a dar otra vez. No, te despiertas con ánimo y empiezas a tener una motivación en tu misma persona y tu familia empieza a ver cambios en ti, desde los cambios de humor, o sea, ya no estás de mal humor, ya no estás triste, ya no estás enojado, ya no estás, empieza a ver una estabilidad emocional también en el deporte y en tu vida. Y entonces, duré así, entrenando con ellos, duré dos años, dos años, pero en dos años yo ya estaba en mi peso, el cual empecé, sí, pero tenía dos años ya que no tenía ningún servicio, o sea, no, cerveza, no, incluso… En el entrenamiento, en la disciplina, ¿no? Incluso llegué hasta el refresco, el refresco, yo siempre he sido muy coquero, muy refresquero, hasta el refresco, empecé a conocer ahí lo que es la nutrición, empecé a conocer… Yo nunca en mi vida había alzado unas pesas, ahí empecé a alzar algunos ejercicios de pesa, no te digo que muy… una rutina muy completa, pero por lo más básico. Sí, para fortalecer mi cuerpo, porque también te demanda la disciplina que estabas ejerciendo, ¿no? Y entonces, empecé a sentirte bien y empiezan a ir otros gimnasios, al gimnasio donde yo iba, al malangín, empiezan a ir otros gimnasios y empiezo a ver algo muy chistoso, empiezo a ver que ellos hacen sparring, o sea, se meten trompadas con todo y yo nomás me quedaba viendo, yo nomás me quedaba viendo y yo volteaba a ver a mi profe y mi profe se me quedaba viendo así como diciendo, si te vas a animar, pero para el Vox yo ya empecé grande, yo ya empecé grande, fíjate que yo tengo 37 años, en el Vox yo empecé a los 22, o sea, yo llegué a pisar un gimnasio a los 22 años, ya grande, y realmente ahorita yo me doy cuenta y los 22 años es el punto exacto donde mucha gente ya es campeón, yo tengo un campeón de 22 años, tengo un campeón, este, tengo, gracias a Dios ahorita tengo, tengo peleadores profesionales a nivel internacional y esos son los que ahorita me motivan a hacer lo que sigo haciendo. Muy bien, oye, este, pues cuéntanos, dentro del Vox, dentro de la plataforma que ejerces, ya vas 15 años, empezaste hace 15 años, dos años donde te dedicaste de lleno, pero en qué momento, porque yo creo que hay personas que tienen como el talento nato y el trabajo duro, y yo siempre le he hecho un poquito más del lado del trabajo duro porque no todos nacemos con algo virtuoso, pero en qué momento tú dijiste, no sé, a lo mejor con tu profe, decirle, a ver profe, ya sabes que yo tengo ganas de subirme a darme de trompadas con alguien, pero quiero hacerlo bien, o sea, quiero una pelea programada, quiero ir, algo, ¿cómo ocurre? porque cuando hablamos de Vox, siempre hablamos de estelares, lo que nos venden, lo que hemos visto en la televisión, ¿no? o sea, el Canelo, Julio César, este, ese tipo de ondas, ¿no? pero realmente, obviamente todo tiene un inicio, todo tiene un comienzo, ¿cómo son esos inicios de peleas? es decir, ¿contra quién te enfrentas? tu profe tiene un conocido que tiene otro gimnasio y que te dice, este es mi gallo de mi gimnasio, quiero pelearlo contra el tuyo, y así se va formando las luchas, ¿o cómo es? así, mira, por ejemplo, hay varios gimnasios en Guanajuato, de lo más básico, en Guanajuato hay varios gimnasios, y en aquella ocasión empiezo a ver que mis compañeros hacen sparring, y mi profe, don Sergio Cabrera, en esa ocasión me dice, oye, ¿quieres pelear? digo, pues sí, no se ve que es la gran cosa, o no se ve que sea tan difícil la situación, y me dice, ¿sabes qué? es que en un mes hay, hay un, hay un torneo, y yo quiero que tú entres a pelear, y entonces, pues es algo nuevo para ti, ¿sí me entiendes? y empiezo a prepararme, yo nunca me había metido a hacer sparring, me hice dos o tres veces sparring con su hijo del profe, nada más para aclarar un poquito, el sparring dentro del mundo del boxeo es cuando te subes, como en un tipo de entrenamiento, pero ya físico con otra persona, y que traen protección, exactamente, tienes protección de careta, guantes grandes, es una simulación de una pelea, pero realmente no tiene, no hay un ganador, o sea, aprendes, realmente para saber cómo es el contacto físico con la persona, o sea, entrenas, o sea, practicas las combinaciones que te enseñaron, el pegarle el costal, el quitarte un golpe, pero no es nada, nada parecido a una pelea ya real. Sí, me imagino, me imagino, sí, porque una cosa es que traigas careta, y otra cosa es que ya te caiga el golpe. Oye, este, el equipo que usan, pues básicamente, bueno, ahorita nos platicas de cómo fue que llegaste a la pelea, cuéntanos el equipo que trae un luchador, ya, en pelea, este, normal, ¿es su short? Bueno, hay dos tipos de boxeo, nos vamos a enfocar ahorita en el boxeo tipo amateur, son todos los que han visto, por ejemplo, en las olimpiadas, en cualquier evento que hay, regional, estatal, municipal, tu uniforme es rojo si eres de San Miguel de Allende, o del local, o del gimnasio local, y normalmente es azul si eres el visitante, puedes incluir, no importa si es alguien de fuera, es contra alguien de fuera, lo mezclas si no pasa nada, y las guantes son de 10 onzas, un poquito más grandes, una venda, pues, de 5 centímetros de la que puedes conseguir en cualquier farmacia, el vendaje si es diferente, puede ser diferentes anillos, todos los peleadores deben de traer su protector, hasta en el protector deben de ser de colores definidos, no pueden ser colores, el protector debe ser de cierto tipo de color, y su careta, su pomulera, nada más que la cara te salga completamente, y que te tape las orejas, la nuca, para proteger realmente, un golpe mal, un golpe mal, un golpe mal golpe, y este, ese es en el nivel amateur, ya en el nivel profesional, es muy diferente, para tu poder ser profesional, debes de haber demostrado, tener un cierto récord amateur, de peleas ganadas, debe, como una calificación, como una cuantificación de eventos, exacto, no puedes de la noche a la mañana, brincar y decir, no, porque corres mucho peligro, de que te dé un mal golpe, o de, si, porque esto está onda, no, de que los boxeadores, por lo mismo, de la práctica, entrenamiento, y el arte, que conlleva el boxead, se vuelven armas blancas, o sea, de que si, un golpe, y si, un golpe, de uno de ustedes, no, no me chingue, si, si, ya sabes pegar, y sabes quitarte, más que nada, a mí me gusta mucho la defensa, si realmente, no, no tienes que tirar, 200 o 300 golpes, no, en el ya nivel profesional, acomodas tres, y con esos tres, se acaba la pelea, si me entiendes, el nivel amateur, es estar pegando, pegando, haciendo puntos, haciendo puntos, pero es muy difícil, que uno quies a alguien, es muy difícil, o sea, si conforme, al reglamento, de los jueces, o de los referis, si te sale sangre, y no se te para la sangre, ya perdiste por descalificación, pero por cuidar un peleador, si, en el profesional, no, el profesional ya es más, hasta que te caigas, y ya no te levantes, así, así, no, bueno, es que si está, te lo digo, porque yo realmente, no sigo mucho, el deporte, pero me encanta conocer, y obviamente, lo más cercano, que yo tengo, al boxer, es ropivalvo, entonces, este, pero, ahorita que dices eso, de que el cuerpo, hasta que el cuerpo, aguante dentro del ring, este, está, el, pues la conceptualización, de que, este, pues es un deporte, fuerte, es un deporte, de contacto, y creo que, también, es parte de, que si te enseñan, a cómo pegar, también tienen que, no sé si hay como un tipo, de enseñanza, de cómo recibir el golpe, porque, por supuesto, que tienes que estar, el maestro, o sea, a lo mejor, no sé, si lo puedo expresar, de esta manera, pero a lo mejor, un entrenamiento, de mentón, para que tu mentón, sea mucho más fuerte, de cuello, exactamente, sí, uno frágil, bueno, golpe duro, pues si te, yo creo que si te, zafa el cuello, o algo del estilo, si no, tienes que tener, ejercicios, o fortalecer, todo, todo el cuello, la mandíbula, todo lo que es, desde, las abdominales, todo eso, tienes que ir, porque el estómago, porque el estómago, fíjate, estaba viendo, unos videos, de repente, porque sabía que venías, y entonces, me puse a ver videos, así, en YouTube, y hay, hay varios tipos, de entrenamiento, precisamente, de fortalecimiento, donde están los boxeadores, y están tirados en el piso, y están haciendo como una abdominal, pero están dejando que era una de esas pelotas medicinales, o, el más rudo que vi, fue un cuate que está así, parado, y con un, como con una paleta, y le están, y lo rojo, pero rojo, o sea, eso es, el idioma es, estar curtiendo la carne, ¿no? Así es, esos, esos entrenamientos, se, se recomienda, no, eso ya para los profesionales, para los que ya están, saben a lo que van, ¿sí me entiendes? Sí, saben que van a una guerra, como yo les digo, y, en el amateur, los niños, no es muy recomendable, hacer ese tipo de ejercicios, o, claro, todo su tiempo, a su nivel, ¿no? por así decirlo, sí, así es, pero, pues, todos los ejercicios, son, son buenos, y todos, son, son, tienes que, tener la visión, para qué es el ejercicio, ¿sí me entiendes? Ok. Si alguien, estamos haciendo, la dividimos en tres partes, y están haciendo fuerza, hay una, 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 una parte para, para la manopla, que se llama la gobernadora, si es para poder fuerza, a mí en lo particular, me gusta que todos mis alumnos, estén bien, bien fuertes. Oye, hablando de tus alumnos, este, y recapitulando, boxeas, llegas a tener tu primer pelea, a nivel, profesional, y, peleas, y, qué te lleva, una, otra, cuántas has tenido, tu récord. Te voy a platicar, cómo me fue, en el boxeo amateur, en el boxeo amateur, como yo ya era, más grande, que los demás peleadores, todos los, todos ellos, claro, todos los niños, tenían 16, 20, a los más grandes, tenía 20, pero yo ya era, 22, a lo mejor, no era don, pero ya los niños, no, toqué con ese señor, entonces, si me entiendes, pero por ejemplo, te voy a platicar, qué chistoso fue mi primera pelea, mi profe, llega después de ese mes, llega el peleador, y me traen a un peleador, desconozco, no me recuerdo, cómo era el nombre, pero es más adelante, Celaya, y, y llega el peleador, pues yo, pues, 22, 23 años tenía, y llega un peleador, de 19 años, muy chistoso, pero era, él era tipo cholo, nunca se va a olvidar, Francisco Florencio, se llamaba, y, me, te pesan, llegas, y lo primero que hacen, en una competencia, te pesan, tienes que pesar lo mismo, que tu rival, pero, mi profe, no sé por qué, o pensó que yo era muy bueno, o pensó, no sé qué, pero llegan, y me preguntan en la mesa, oye Pato, cuántas peleas llevas, no, pues esta es la primera pelea, pero vengo listo, para, para el que me ponga el cabrón, y pesan a mi rival, y más chavillo, más, más locochón, 18, 17 años, y me acuerdo, que pesan a mi rival, y, y pesamos exactamente lo mismo, pesamos como 90 kilos, y le preguntan a mi peleador, oye, Francisco, cuanta, qué número de peleas, o cuántas peleas llevas, esta es la 20, y tuyo lo voltó a ver, y dijo, entre mí, dije, no, este me va a poner una putiza, pero, 20 peleas con una, le digo, yo nunca he peleado, cuando se, cuando se encaran, porque me estoy imaginando, ya sea, hay vatos, o hay raza, y en ambos, tanto en hombres como mujeres, que si nos traen caras de asesinos, así, traen caras, bien maleadas, bien malosas, y tienes que aguantar barra, ahí en el cadeo, porque si, 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 pizquita de miedo, y ya, psicológicamente, ahí, ya perdiste, si, ya perdiste, si, no, y luego, está la pelea, y fíjate que, empiezas a saber, le empiezas a dar como el gusto, es muy raro el box, porque, yo recuerdo que me dejaron un ojo morado, y perdí lógicamente la pelea, la de con Francisco, si con Francisco, me dejó toda la boca hinchada, los ojos morados, los dos ojos morados, pero yo dije, puta madre, pero pues ni modo, pues iba mi gente, y fue en el gimnasio, donde yo entrenaba, y toda la colonia iba a verme, y todos mis amigos, y todo, y pierdo, pero, no me bajo con un mal sabor de boca, si me entiendes, si, como más motivado, si, era mi debut, me pusieron un güey ya muy correteado, ya muy maleado, pero realmente no me vi, tan mal, o sea, no, no me enamoré, noqueó, no me tiró, no, si fui superior, pero por el número de peleas, claro, y peleo, y llego al otro día, al gimnasio, y todo el mundo, pues no pasa nada, echele ganas, mijo, no, llego al otro día, al gimnasio, con un ojo morado, y me dice mi profe, no, regresate, a descansar, unos dos o tres días, no, pues no pasa nada, o sea, no, más que el ojo, pero pues vamos a darle más ganas, y entonces, yo platicando con mi profe, le digo en esa ocasión, a ver, te voy a decir una cosa profe, así fácil, ponme otra pelea, pero búscame un cabrón, que lleve lo mismo que yo, dos o tres, una, dos, tres peleas, no me pedo, pero no, que no sea tanta diferencia, le digo, y si realmente, yo le digo, y si realmente a mí, me vuelven a poner otra putiza, así como esta, pues peso no solo, o sea, si me entiendes, a un curso bueno para enseñar, pero a un curso para ir para, sí, o sea, pues arriba del río, pues si me van a putear así, pues no, no tiene caso, le digo, porque pues, y entonces me dice, ¿sabes qué? tenemos, en esa ocasión ya empezábamos con la feria, tienes dos, dos meses y medio para prepararte, porque peleas en la feria, en septiembre, no, pues como activado, y más, dije, no, no me vuelven a putear, y me acuerdo que traen uno de la Ciudad de México, de Huehuetoca, del Estado de México, y llegan unos vatos, sí, llegan unos vatos de Huehuetoca, y ya, pero yo iba más preparado, más consciente, más, ya me puse a hacer sparring con mis amigos, pero ya más, más fuerte, o sea, ya como si fuera un tipo pelea, ya me puse a hacer sparring, y ya iba un poquito más preparado, hasta mentalmente, porque ya no, ya no, ya si me daban un golpe, ya no cerraba los ojos, o ya no me, ya no me ponía triste, o, o qué voy a hacer, si me entiendes, como que te bloqueas, no, y ahí te va, me traen ese chavo, me preparé dos meses y medio, pero él sí, llevaba una pelea, yo llevaba una pelea, o sea, debe de ser parejo, o sea, ni él es más bueno que yo, ni yo soy más bueno que él, claro, tiene que ser una pelea pareja, y me lo traen, y lo noquen en el segundo round, o sea, lo noquen en el segundo round, su profe de los potos, que le estamos metiendo, su profe vienta la toalla, y dice, ya estuvo, ya, la toalla blanca, donde dice, ya, ya, le están pegando mucho, y su misma esquina le paró, no, pues yo no me la acababa de felicidad, yo parece que había ganado campeonato del mundo, si me entiendes, pero te empiezas a preparar, para esa ocasión, si me entiendes, si te empiezas a preparar, yo parecía que había sido cuando Márquez noqueó a Pacquiao, así emocionado, y toda la gente me gritaba, y es muy, 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 muy bonito para ti como persona. Fíjate que eso es muy, 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 este, imagino yo que es muy eufórico, este, cuando tienes un evento así de, de, donde tú eres el centro, o sea, porque en el ring al final del día son dos, y siempre está el, el ganador, el que pierde, y tal, pero cuando te toca ser del lado del que gana, creo que es eufórico, ¿no? Como que tú eres el trato de la gente, porque es, carajo, o sea, como que, cuando estás en el evento, no magnetizas, o no, no identificas la magnitud, de la gente que puede estar apoyándote, pero a lo mejor, cuando ganas más, puedes notar, cuánta gente hay realmente detrás de, de todo eso, y debe de ser reconfortante, decir, wey, o sea, chingón. Porque en el box, hay un, hay un tema guay, o he escuchado, a los viejitos, a los boxeadores viejitos, a los grandes, es bien padre que dicen, a ver mijo, tú te subes al ring, sí, y tú te das trompadas, y tú ganas superes, pero atrás de ti, hay un chingo de gente que te está apoyando, ¿sí me entiendes? y dice, y como quisiera, yo grabar a la gente, a tus papás, a tu familia, a tus amigos, para que vean como todos van emocionante, o sea, tú te subes al ring, pero tienes un equipo atrás de ti, completamente, bien, bien elaborado, motivacionalmente, todo, todo, todo te sirve, ¿sí me entiendes? y ellos son los que hacen emotivo, ese momento, sí, oye patito, oye patito, y luego, este, pues bueno, peleas, noqueas, ganas, conoces el sabor de la, de la derrota, en tu primer pelea, conoces, lo que es el sabor de la victoria, obviamente te gusta más el segundo, sí, pero, sé que tienes una escuela de box, sí, en qué momento de tu, de tu carrera, de tu vida, dices, oye, ¿sabes qué? este, me gustaría enseñar, y aportar, este, a la gente, porque te voy a decir algo que también, he visto mucho, creo que es una temática dentro del box, es que, específicamente el box, jala, a muchísima juventud, o adolescencia, que está en algún tipo de, de problema, sí, adicción, peleas, callejeras, etcétera, etcétera, entonces, por ahí, este, nacionalmente, en México, sí, sí, por ahí vi un, un, un estudio, un artículo, este, que el box es como, el salva vidas, de, de adolescentes, más que cualquier otro deporte, sí, fíjate que, como profe, me ha tocado, situaciones muy, muy, muy fuertes, que llegan, mis alumnos, llegan a ser, yo creo que a ti, te ha de pasar lo mismo, llegan jóvenes, y a mí me platican, te ganas tanto la confianza de ellos, que te platican los problemas, que ni en su familia se los, se los dicen, y yo sí, o sea, los escucho por profesionalismo, pero sí, digo, gracias por confiar en mí, yo te puedo dar un consejo, pero no, es como yo lo haría, ¿sí me entiendes? claro, pero realmente, a muchos los mando al psicólogo, tenemos un psicólogo, yo los mando al psicólogo, porque, en una ocasión, me toco a platicar rapidito, y eso yo creo que fue lo que me motivó más a ser profe, llega, llega una mamá, y me lleva a su alumno, a su hijo, y su hijo así, cholo, niño, 13, 12, 13 años, y llega y me dice, no, aquí está, porque, o se mete, o lo anexo, bueno, pues pásale, y el chavito, muy, muy bueno el chavito, y llegó su mamá y me apagó el mes, aquí está, y entonces el chavito, muy, muy bueno, muy disciplinado, pero yo vi que había algo mal, cuando él le pegaba el costal y lloraba, si, algo reprimía, si, le pegaba el costal y lloraba, y yo le agarraba el costal, le digo, ¿estás bien? si, no, no se preocupe, pero lloraba, 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 entonces, empezó a platicar una vez, y me empieza a platicar su vida, y digo, puta madre, o sea, tienes cosas muy, muy difíciles, que, y me dice, y es que, mi familia piensa que, que, como, ponte a hacer ejercicio, y, y le digo, o sea, si te, si te sirve, porque aquí estás sacando todo lo que tienes, todo el rencor que tienes, todos los problemas que tienes, pero debes de trabajar también psicológicamente, o sea, no, no, si está bien que te desahogues con alguien, pero, desahógate con alguien que te va a ayudar, ¿se me entiendes? es como el psicólogo, o sea, ven, platícale esto al psicólogo, y el psicólogo te va a decir, así, sí, claro, y entonces, el chavito, eh, tomó tanto, o sea, como yo le tomé tanto cariño, y era muy bueno el peleador, o sea, era muy bueno, era muy buen peleador, y era muy buen alumno, y de repente, se me, fue dos meses, y se me perdió, o sea, se me perdió, y, y lo vuelvo a encontrar, y era de los que nunca usaba teléfono, y lo volví a encontrar en la calle, pero a ver cómo está, le digo, güey, ¿por qué no decidí entrenar, güey? Dice, la verdad, no tengo dinero para entrenar, no tengo, y no tengo cómo para darte, le dije, a ver, tienes que venir a entrenar, y no te preocupes del dinero, güey, yo te quiero ayudar, porque no te quiero ver, porque él dice que tenía, ya se había tratado de suicidar dos veces, y que, sí, y yo decía, a ver, ¿te vienes a entrenar, y los sábados nos ponemos a limpiar todos, o te nos pintamos, o a ver qué chingos hacemos, pero no quiero que vuelvas a, a la vida que tenías antes, y entonces él llega, y era bien, bien, bien motivante, porque él llegaba y estaba barriendo, trapeando, y digo, ¿te ves chileo? ¿sí me entiendes? Sí, y entonces, él, después de seis, siete meses, que lo tenía y era un, era un buen peleador, o sea, él era, un buen peleador, y, y después él me dice, profe, ya volví a la escuela, ah, qué chingos, si yo te puedo ayudar en lo que, yo puedo darte unos libros, una mochila, no porque me sobre, pero, ayudas realmente al que, claro, ¿sí me entiendes? Ayudas al que, al que lo necesita, si yo te puedo dar una mochila, los libros, lo que ocupe, yo no tengo ningún problema, y, y el chavito, me daba mucha emoción, porque después me decía, voy a llegar tarde, porque saliendo de la escuela, me voy a trabajar, a un taller, y después me vengo a entrenar, y dice, pero no quiero, regresar a lo que yo estaba antes, ¿sí me entiendes? y, y por muy cuestiones del destino, el chavito era muy buen peleador, muy buen peleador, y después se agarró una novia, y ya, le voy a hacer, fue papá como a los 16 años, y dijo, no, me voy a dedicar a mi hijo, yo sé que algún día voy a regresar, y te debo todo a ti, pero, yo lo veo en la calle, y es un buen, una buena persona, sí, es un buen hombre, y eso es para mí es motivante, y entonces empiezo yo con mi familia, y empiezo yo con mi equipo, tengo el 30% de los gimnasios, el 30% del gimnasio está becado, es bien padre, sí, sí, porque vemos, bueno, veo que, ahí te sigo en redes, en Facebook, en Instagram, creo, y sí veo que tienes muchísima, muchísima gente, y de todo, gente adulta, mayor, niños, literal, niños, chavitos de 12, 15 años, y que están con la cuerda, con, este, con el costal, este, haciendo sparring, eh, con una cuerda que le pones, una vez hice yo esa cosa, no, no sabes lo mal que me fue, no, no sabes lo mal que me fue de dolor, haciendo eso, de que te ponen la cuerda, y vas haciendo como uppercuts, este, no, al día siguiente, como en los dos días, me dolía tanto la espalda de acá, y, y en ese tiempo, le decía, le decía a mi hermano, le dije, algo hice, que, le doy un cholo, y le dije, yo creo que me voy a hacer estudios, de algo, creo que ya me he jodido riñones, dije, esto es cáncer, mío, entonces, este, no, me dolía mucho, mucho, y dije, no, a lo mejor, no es, no es para mí, este, pero, sí, veo tus videos, pero veo tus videos, y, sí, veo que tienes, una gran congregación, y la verdad, que qué chido, que tu comunidad se forme de esta manera, y que busquen eso, ¿no? que, porque la verdad es que sí, yo, yo también encontré, ya hace algunos, este, ayeres, como refugio en el ejercicio, y creo que todos, obviamente, a nuestro, a nuestro rubro, encontramos esa posibilidad, de, como de querer sanar, ese pequeño, este, hueco, o llenar, ese hueco, o cualquier cosa, porque, en tu caso, del chavito, está fuerte, ¿no? o sea, sí, está fuerte, y también, hemos tenido casos, a lo mejor, de personas con, con ansiedad, con depresión, o con algún otro tipo, porque a mí, lo que me han llegado a decir, es como de, no sé cómo, decirte, que salvas, y ni siquiera te das cuenta, sí, porque, el ejercicio, yo siempre he dicho, que es una, es una, es una, es un escape, a tus problemas, o sea, por esa hora, esas dos horas, que vas y entrenas, se te soluciona, no se te soluciona, se te olvida, sí, que hay una renta, que hay un, que hay pagos, que hay problemas en casa, que hay problemas en el trabajo, todo eso, te dedicas esa hora, completamente a ti, llámale, box, football, gimnasio, pesas, este, lo que sea que, que tengas de disciplina, se te olvida, y creo que, esa, esa hora de, de, de reset, para tu vida, uff, o sea, te saca la semana, y de repente, ya es sábado, y dices, bueno, está ahí el domingo, para descansar, pero se te va reiniciando, como que esa, esa parte, y la dieta, cuando tú, como, como maestro, como entrenador, y la verdad, sí, como dueño de tu negocio, ver que toda la gente, que estás ayudando, empieza de repente, como el chavito, empezó a estudiar, y tú dices, qué chingón, empezó a trabajar, qué chingón, por ahí la novia, pero si, con la novia, y tú vas su chavito, este, a muy temprana edad, pero te sigues viendo, que está viendo, por el niño, que se responsabilizó, que hizo las cosas bien, creo que te vives un punto, de satisfacción para ti, decir, este morro, llegó de 12 años, 13 años, con la vida hecha trizas, y aquí está, o sea, es una buena persona, hace el bien, no está delinquiendo, y de eso se trata, creo que de eso se trata, este, la vida, deportiva, cuando lo hacemos, como negocio nosotros, de forma recreativa, recreativa, me refiero a que tenemos, muchísima gente, que no tenemos, que no tienen la fin, a lo mejor de pelear, o de competir, no quieren estar, como en el gimnasio, hay una charla que me gustó mucho, un chavo que tuvimos, en un capítulo anterior, que se llama Humberto, que dice, no toda la gente quiere estar marruda, o sea, así, su mamadona, este, y vienen así, a eso, a desahogarse, y está chido, esa parte de ahí, a mí me gusta mucho, me gusta mucho lo que hago, este, y tú también, creo que lo haces muy bien, me, me, quiero extender una felicitación, porque de verdad, si te sigo, si te veo, este, en tu redes, y si digo, que chido, que hayamos personas, que podamos dar, un granito de ayuda, este, pero bueno, de todo esto, por ahí empezaste a hacer eventos de box, que se llaman, RUN, los RUNS, que ya llevas, hasta ahorita llevas, ya hechos, 6 hechos, y vamos por el 7, yo creo que en el mes de octubre, para que, para que los invites, claro, para que vayan, primero Dios, en octubre, estamos listos para, para el round 7, fíjate que, cuéntanos un poquito, que son los rounds, yo personalmente, como Pato, te conocí, en un gimnasio, dando clases los dos, y empiezo yo, a, a tener, cierta, cierta cantidad de alumnos, y, yo como peleador, siempre batallaba, para buscar peleas, o sea, yo como peleador, no tenía, una buena promotora, para decir, oye, pues vamos a estarlo peleando, seguido, porque es bueno, no se me entiendes, si es común, si, o sea, una práctica constante, claro, o sea, y entonces, yo, siempre en mis sueños, yo siempre decía, voy a hacer, lo que yo no tuve, o sea, voy a regalar, lo que yo no tengo, lo que yo nunca tuve, y empiezo a hacer, en mención, yo y un amigo, que toda la vida, del box, lo conozco, que se llama El Cobrita, damos clases, y empezamos a tener, yo, yo, no es conformismo, pero en el gimnasio, donde yo daba clases, solamente cabían 10 personas, yo creo, o sea, estaba muy chiquito, y yo le decía, que ahorita, 20, o sea, estabas creciendo, muy claro, y fíjate, que es bien chistoso, porque, nunca se me olvidó, de esa ocasión, el lugar era muy chiquito, y en un espacio, para 10 personas, éramos, llegamos a ser 35, claro, puta madre, o sea, yo decía, que padre, que a la gente, le guste lo que estamos haciendo, yo no crecí siendo profe, ahorita si tengo, ya certificados, si tengo, o sea, todo lo que hemos hecho, pero, de profe, yo, yo empecé, enseñando lo que yo sabía, si me entiendes, o sea, lo que yo tenía hecho, o lo que yo sabía hacer, lo trataba de enseñar, pero, empiezo a hacer con Cobrit, y te digo, a ver, Cobrit, ya tenemos una cierta cantidad de alumnos, y si hago un evento de box, y si hago un evento, y meto a mis alumnos, lo principal para mí, es mis alumnos, como mi familia, si me entiendes, aunque fuera contra ellos, no, o sea, siempre mis alumnos, son como los acogidos, como lo que más protejo, lo que más quiero, y, y, y mis alumnos, empiezo a invitar a todos los gimnasios de San Miguel, pero para pelear contra los míos, si me entiendes, ok, un gimnasio contra otro gimnasio, ajá, pero puro de San Miguel, empezamos con algo chiquito, y yo, en esa ocasión, peleé con un amigo mío también, que le hice en el chícharo, el chícharo, este, Arturo Salas, Arturo Salas, y platico, yo trabajaba con él, en un bar, trabajábamos en un bar, y yo sabía que él entrenaba box, pero en otro gimnasio, y yo, yo daba clases, y entrenaba con mi profe, todavía vivía mi profe, y le digo, güey, vamos a hacer una pelea, güey, y quién la va a organizar, pues yo, o sea, yo me siento capaz, y creo que puedo hacer, ese, puedo hacer ese brinco, de ser un profe, a empezar a ser como una pequeña promotora, pues va, y entonces, empiezo a agarrar, él era muy taquillero, él, él lo dejaba, quien era muy, vendía, vendía, si me entiendes, vendía, y yo me acuerdo que en esa ocasión, él estaba tan emocionado, estaba muy chistoso, porque yo todavía no me metía mucho en las redes sociales, yo entrenaba ya, pero él, él subía su comida, este ejercicio subía, este ejercicio subía, y todos mis amigos me decían, te va a poner en tu madre ese güey, te va a poner, está entrenando fuerte ese güey, es que fue todo el fanshow de Freya, no, y el vato hizo, el vato hizo un video, con unos perros, y, entrenando, y yo decía, o sea, está bien, está bien, su, su, su show, pero yo le decía a mis amigos, es que güey, yo hago lo mismo, o sea, yo, lo único que hago es no grabarme, güey, y, y el vato, no, pues el que vamos a pelear fue una muy buena pelea, o sea, realmente a mí me sorprendió, creo que hasta yo estuve, fue aquí a sonar, no, fue aquí en, en la, aquí en frente de Bomberos, en una, en, en el bodyguard, ajá, en el bodyguard, y empezamos, y de la nada, empiezo con, con, sabes que, pues vamos a hacer esto, y la función se va a llamar, round 1, se va a llamar, round 1, y empiezo a poner su cara, y mi cara, y en esa ocasión, abrimos las redes sociales, para esa pelea, fue donde me empezaron a, un amigo de Carlos, que me dice, güey, empieza a hacer, en redes sociales, todo eso, yo no era muy, mucho de redes sociales, te lo juro, que no, no me llamaba mucho la atención, hasta allá, sí, y entonces, él me empieza a hacer las redes sociales, y empiezan a mandar, mensajes, y mensajes, y mensajes, y esa pelea, yo te voy a ser sincero, para mí no era un, un reto muy fuerte, o sea, yo, no era un reto muy fuerte, era, como, voy a pelear, pero, pues a ver qué pasa, ¿sí me entiendes? o sea, o sea, no, nunca yo sabía que él no, nunca me iba a noquear, o me iba a ganar, pero a la gente, le llamaba mucho el morbo, o sea, ese morbo decir, va a pelear este güey, contra este güey, va a estar buena, ¿sí me entiendes? y, y recuerdo bien, que el famoso Raúl 1, la bodega era para 400 personas, para 400 personas, y yo dije, voy a hacer 500 boletos, por si alguien más llega, y es muy chistoso, porque en las redes sociales, el fly me ayuda, y 8 días antes, no tenía un solo boleto, y así habían acabado los boletos, los 500 boletos, y yo dije, ah, pues qué chingón, o sea, eso, es morbo, muy bueno, porque la gente está esperando, y como la gente paga, por ver ese espectáculo, yo no, no podía hacer menos, yo tenía que ver un pinche tirotote, pero, perro, sí, estabas casado, sí, casado, y dije, no puedo, y no puedo perder, sí, o sea, no puedo perder, y el otro chavo estaba bien fuerte, y yo lo veía, cabrón, sí, se puso bien manzado, y entonces empezamos a ganar, y fíjate que es bien chistoso, porque siempre, en esa ocasión, mi familia, mi esposa está en la entrada, es la de los dineros, siempre la de los dineros en la entrada, y si llega el día de la pelea, la bodega estaba, pero llenísima de gente, así a reventar, y ya no teníamos un solo boleto, para vender, y entonces, me habla y me dice, oye ven, tenemos un pequeño problema, le digo, qué pasó, todavía no qué, asómate a la calle, cabrón, y me asó a la calle, te lo juro, que la fila estaba, desde la bodega, casi llegaba a bomberos, teníamos 300 personas formadas afuera, esperando un boleto, o sea, vendiste, claro, entran alrededor de mil personas, a ese evento, pero ya parado, y yo le digo, sabes que, toda esa gente, viene a ver el show, y lo que le vamos a dar, es un pinche showsazo, mamalón, le digo, dile la verdad, pásenle, pero ya no hay donde te sientes, o sea, quieren pasar a ver la pelea, pero ya no hay sillas, por lo siento, o sea, en el piso, no, todos parados, todos parados, y, y entonces, llega la pelea, y entonces me di cuenta, también lo que un promotor sufre, porque yo llegué a ser todólogo, yo era el maestro, yo era el peleador, era el organizador, permisos, yo llegué, y puse sillas, y barrí, y trapeé antes, de empezar el evento, yo barrí, y trapeé, lavé los baños, antes del evento, y la gente, y todavía me subí, y peleé y gané, y todavía al final, toda la gente se va, pero pues hay que llegar limpio, hay que recoger todo, si me entiendes, y entonces, empiezas a ver, que, hay gente que te ayuda, o sea, como patrocinadores, empezaron a haber patrocinadores, si, si, porque cuando empiezas a hacer, un ruido de esta índole, obviamente, la gente del medio, y a veces no tanto del medio, sino como que pequeños negocios, este, también locales, si, obviamente, una promoción de mil personas, pues todos, claro, si, entonces, ya hay ellos que empiezan a buscar a ti, por algo que tu empezaste, a realizar, y es donde empiezan a decirle, no sé, como me imagino, el empate, ¿cómo te apoyo? así, así tal cual, llegó, y pues como éramos una empresa chica, o somos una empresa no tan gigante, como, como el Golden Boy, o como ese, si me tienes, o sea, mucha gente, yo me acuerdo bien que llegó el de, unas sillas, no recuerdo el nombre, diversión, o algo así, y le digo, ¿sabes qué, necesito 500 sillas? ¿Cuántas de las sillas? Me las dejaban, cinco pesos cada una, y me dijo, no, dame chance de poner mi lona, y te regalo las sillas, no, perfecto, claro, y así empiezan los patrocinios, así un poquito patrocinios, no recibíamos dinero en efectivo, pero nos apoyaban con las sillas, si ya no había ese gasto, que había que hacer, adivinuíamos gastos, y el Round 1, pues, pues es un éxito rotundo, si me entiendes, y después de que peleamos, yo y Chicharito, nos dimos unas buenas pinches trompadas, y a la gente le gustó, y la, hasta el día de hoy, la gente dice, no ha habido un evento como ese, o sea, para el barrio, así entraban, entraban desde la gente, llega muy, mucha gente de mucho dinero en los eventos, pero también llega el vato, que llega en una, que vive en una colonia, el Cholo, así llegan, y entra toda la gente a mis eventos, eso es lo que me gusta, que nunca me he designado, de una clase alta, o media, o algo, yo puedo estar, eso me gusta mucho, de mí, en lo particular, yo puedo estar sentado, con unos vatos, Cholos de la esquina, ahí sentado, pero son mis alumnos, si me entiendes, o sea, son mis alumnos, y he estado sentado en restaurantes, bien, bien, bien finoles, con gente así, de trágil, la chingada, pero también, son compañeros, son alumnos, nunca me he designado, nunca me he decidido, o sea, no he decidido, nunca me he orientado, hacia un estatus, yo soy yo, y hasta ahí, como debe de ser, siempre, la verdad es que, eso también, que chingón, porque obviamente, cuando hay eventos, o marcas, que marcan, sucesos, que marcan, ese tipo de, de situaciones, es bien fácil, güey, que se te huele, porque, la neta, lo que te decía, como me platicabas, de tu primera pelea, la euforia, que se vive, cuando te, alaban, te vitorean, por las cosas, que realizas, como peleador, está chingón, pero, como peleador, organizador, y que tú digas, güey, el evento, que yo hice, movió, mil personas, te sube también, en un, en un pedestal, que si, dices, a ver, vamos con calma, porque mira, así de fácil, también me puedo caer, y eso también está, para de ti, que tengas la mente, de que a ver, el evento, lo hicieron, yo lo organizé, pero no hizo posible, la gente, me explico, y que tengas ese piso, la neta está, la neta está, súper chingón, porque, conocemos gente, también de aquí, del pueblo, que, hacen cosas, y de repente, ya, si se les van, decimos, decimos, se sube el escalón, y se balea, bien, bien, entonces, la verdad, que chido, que tengas esa, esa ideología, ese, ese pensar, de, 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 tu línea, es decir, pato, no se, no se, no se vende, o sea, si se vende, para sus peleas, pero, pato, en esencia, la persona, que es, este, Rodrigo Pacheco, sigue siendo la misma, siempre, porque sabes, de dónde vienes, y para dónde quieres ir, no, fíjate, que, a mí, en lo particular, el round 1, marcó algo muy, marcó mi vida, para siempre, si me entiendes, o sea, como que yo hice posible, un sueño, que yo mismo, yo decía, yo decía, con que no salga debiendo, todo es ganancia, o sea, uno hace un evento, sí, o sea, no hay peor, que no tenga ni un solo peso, cuando termine, pero que no salga debiendo, o sea, no quiero terminar el evento, y decir, puta madre, debo, 20, debo 50, mil pesos, no, o sea, salimos del evento, salimos, como se dice, no me gané las de un 10 millones, pero si, si saqué algo, así me entiendes, claro, y entonces, empieza a ver los coyotes, yo creo que a ti también te ha de pasar, empieza una persona, de los que nada más van, van y ven, que hay, que jalas, que mueves, que no haces, y llega una persona, si lo conoces, llega una persona, y me dice, llega y me dice, y me dice, oye, este, fíjate que, quiero ser socio contigo, o sea, si me hablo, cuando andaba, quiero ser socio contigo, y, y se, vamos a hacer el round 2, ahora le puedes, poner pedazos, le dice, yo sabía que él tenía camarones, yo sabía que él tenía los medios, me dice, yo me encargo de los, de los dineros y de los permisos, tú encargas de nada más de lo deportivo, loco, fue la primera y última vez que haces, sociedad con alguien, si me entiendes, o sea, yo me di cuenta en el round 1, que si sale una lana, si me entiendes, y quedas bien con la gente, y la gente te quiere, y la gente te, te alaba, o después te vas, y te, de los patos, que te que ni conoces, si me entiendes, adiós, adiós, oye, que ni se sube, soy palamare, pero están de conocer de un lado, no, y te, y empiezas a ver las redes sociales, empiezas a empezar a ver las redes sociales, y todo el mundo te etiqueten fotos, si me entiendes, pero todo el mundo, si te ubican aquí como persona física, y como, como profe, o como, todos saben de tu vida, pero a lo mejor, no, tú te enfocabas en tu gimnasio, y en hacer lo que quieras, pero ya la gente, si te empiezas a ubicar, y la gente salió contenta, no hubo una sola persona, que me dijera, Pato, estaba caro, no, no, no paguélo, y no, no sé yo, que yo quería, no, todo el mundo estaba contento, y luego llegan los famosos coyotes, para el round 2, metemos en el round 2, yo me acuerdo que fue como en agosto, y lo hacemos en la plaza real del conde, un lugar más grande, porque pues no quería tener yo ya gente parada, si me entiendes, o sea, tú pagas, de mínimo tienes tu silla, para que veas, chingón el evento, no parado y bien cansado, o algo, no, y la plaza real del conde, era un grandísimo, y pues metimos, yo creo que aproximadamente, unas 500 gentes más, unas 1500 gentes, pero empezamos a traer peleadores de otros lados, y veamos así, ya más, un poquito más grande, ya no fue una pelea, ya fueron cuatro, y pelea el cobrita, pero yo ya no peleo, entonces yo dije, es que, realmente si es muy desgastante, estar haciendo los eventos, peleando, y haciendo el profe, entonces yo soy el profe, y el organizador, pero, y subo a mi chavo, o sea que se, ya no peleo yo, si me entiendes, o sea ya no peleo yo, y hacemos el evento, y yo me doy cuenta, nunca he sido como muy, muy langarón para el dinero, si me entiendes, o sea si traigo 100 pesos, pues con eso lo hago, y si traigo a veces traigo 10 mil, pues con eso lo hago también, si me entiendes, o sea nunca he sido, como muy especial entre dinero, o sea con que traigas, tú un bici de fresco, una torta, pues está todo mal, y entonces, empieza a llegar, empieza a llegar la gente, y yo veo que es un éxito, pues muy rotundo, y al final del evento, me siento con el socio, y le digo a ver como nos fue, o sea yo ya, yo cumplí con la expectativa del evento, o sea los peleadores dieron, el show, el 100% como nos fue en dinero, puta madre mi pato, como ves que debo como 100 mil pesos todavía, como le vamos a hacer, para pagar esos 100 que faltan, pero si tuviste aquí, no esperando nada, ya sé, le digo pato, le digo no, no joder, vamos a dejar las cosas bien claras, yo siempre aprendo de lo malo, si te llevaste 100 pesos, ese es tu pedo, si te llevaste 100 mil, pero los peleadores son míos, o sea los peleadores y la promotora, y el renombre es mío, ojalá te haya servido el dinero, que te chingaste, y yo venga así para acá, no vuelvo a hacer sociedad con alguien, si me entiendes, si, 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 es que mira, yo siempre lo he dicho así, de, cuando, yo, yo, yo en lo personal, eh, tú sabes, yo empecé, con mis entrenamientos, y este show, en una sala, en una sala de la casa, y, yo soy súper leal, a la, a la gente, que ha estado con nosotros desde entonces, desde entonces, y si, obviamente, siempre brincan, ya cuando, te empiezas a ir más chidito, porque detrás de ti, hay un trabajo, y ya me dice, como nos podemos ayudar, me gustaría invertir contigo, hablar, entonces, no mira, aunque me tarde más, aunque me tarde más, pero, al final, la gente es la que siempre te marca la, la pauta, ¿no? O sea, si lo estás haciendo bien, va, va a llegar gente, si la empiezas a bajonear, te va a bajar la gente, y si la estás regando de plano, te vas a notar, o sea, se va a notar, o sea, dicen por ahí, que cuando te va bien, se nota, y cuando te va mal, se nota más, sí, entonces, este, pues la verdad, Pato, me da, este, muchísimo gusto, la verdad es que creo que, lo estás haciendo increíble, yo creo que como referencia en San Miguel, cuando hablamos de Vox, es sin duda tu nombre el que, el que, el que resalta, eh, tengo el gusto de conocerte, de verte trabajar, de cómo empezó todo este show de, de tu, de tu escuela, me acuerdo perfectamente cuando estábamos en el gimnasio, de las clases que dabas, porque ya empezabas por horas, O sea, de 6 a 7, 7 a 8, y yo una tarde ya, de 6 a 7, 7 a 8, y ahora tienes un espacio tuyo, propio, este, con, lleno, ya no es como de clases, ahora ya es como de libre, y vamos, y no, tu, tu show, este, imagino que tienes, estás tú obviamente, está tu familia, están tus entrenadores, tienes, 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 la gente que, gracias a todo el esfuerzo que has hecho, y que has, este, sembrado, eh, o que has trabajado, y que sembraste para que cosecharas, eh, tienes todo lo que tienes, y la verdad es que admiro muchísimo a la gente como tú, porque obviamente sé que se puede, sabemos que si te lo propones, lo logras, eres, este, eres boxeador, estás activo, no, ya no he peleado, ya tengo mucho tiempo que no, pero si te invito a más, no, pero si un tromito es mi adorante, ok, eres, 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 eres luchador, eres empresario, eres profesor, eres papá, eres esposo, eres todo, la verdad, mis respetos, Pato, para alguien como tú, este, yo estaba haciendo muy bien, a mí me, yo desde cuando quería, no llevamos tantos videos, llevamos tres con este, pero sí que dije, a huevo, a fuerza, quiero invitar a Pato, porque quiero investigar un ratito con él, este, esperemos que les guste el capítulo, se nos está terminando el tiempo para hacer el video, pero, pues cualquier cosa, él es Rodrigo Pacheco, Pato, por favor dinos, este, tu Facebook, ya sea el propio, el de tu, el de tu escuela, un número de contacto, donde te puedan mandar un mensajito, para quien desee información, y, pues básicamente eso, tus redes sociales. Claro que sí, pues mira, Mark, muchas gracias por la invitación, es algo que realmente, tenía mucha, mucha emoción de venir, o sea, no porque seas tú, tenía mucha emoción de venir, de ver, de ver tu gimnasio, de ver, también, pues nos conocemos desde abajo, ¿sí me entiendes? Sí, claro. O sea, desde que empezabas, yo siempre también te he mirado mucho, y tienes mucha gente, gracias a Dios, gracias a Dios, yo siempre he dicho que gracias a Dios, este, pues las redes sociales, nosotros somos la escuela, la emoción mexicana, nueva generación, estamos en la cárcel de la estación, número 25, estamos pegaditos al gastro antiguo, antes se llamaba gastro antiguo, ahora se llama CIS, centro comitas, y estamos en la mañana, desde las 7 a las 11 de la mañana, y en la cárcel de las 4 a las 9 de la noche, no importa la edad, puedes entrar desde los 5 años, estoy volviendo desde los 5, y el más grande tiene 65 años, estoy muy chico, tengo, para todos voy a llevar, no hay una edad que tú y yo, el deporte es bueno siempre, número de teléfono, 415-566-2408, a la orden, lo que gusten, y yo mismo les contesto, ah perfecto, pues bueno chicos, ya saben, si desean, este, practicar un deporte de contacto, con personas que están, que saben, tanto dentro, como fuera del deporte, y que les quieren, una orientación, lo más óptima, y recomendada posible, Patro es la opción, muchísimas gracias Patro, por estar aquí, gracias hermano, bienvenido a este canal, gracias, este es tu casa, y un gusto, luego, gracias,